Soy Nicolás Alturria, vengo del Colegio Castañari, soy de Río Cuarto y es la primera vez que vengo a los Juegos Córdoba y bueno, hay que divertirse y vamos a ver qué resultados podemos tener. Yo estoy en quinto año B del Colegio Castañari, como dije anteriormente, y vengo a participar en jabalina, salto en largo y resistencia a 3.000 metros. Veo que hay mucha gente inscrita y creo que puede pasar cualquier cosa y que, bueno, lo importante es divertirse y compartir. A lo mejor a veces encontrar algún amigo conocido de otro colegio y es bueno compartir con amigos y conocidos. ¿Y hubo algún preparativo especial durante educación física para estos Juegos en particular? Sí, como siempre, hacemos el test de Cooper, que son la resistencia de 7 vueltas en 12 minutos y jabalina, sí, también. Bueno, soy Araceli Bianco, vengo de las Guigueras y del Colegio Castañari. Bueno, vengo a competir, salto en largo, jabalina, resistencia y también velocidad. Aproximadamente serían unos 10, más o menos, y bueno, nos venimos a divertir, a aprovechar también el tiempo, ahora que está bueno, y a ver qué sale. Ya hace 5 años que vengo compitiendo, y espero que, bueno, este año me vaya un poco mejor, el año pasado, estaba a punto de pasar ya a Córdoba. Y bueno, las expectativas, espero que nos salga todo bien, que podamos pasar más chicos del Castañari. Yo me llamo Zoe Aire, vengo del Colegio Instituto de María y estoy en tercer año A. Vengo a jugar bala, sub-16 y carrera de 300. No la primera vez porque ya vine los años anteriores. ¿Algún preparativo en particular, en educación física de cara a estos Juegos? Sí, más temas por bala, que empezamos a practicarla, y después en carrera, la última semana estuvimos a full corriendo. ¿Qué opinión te merece tener esta instancia de participación, de encontrarse con otros colegios, más allá de lo deportivo? Sí, para mí eso sería lo mejor, porque después puedo hacer más amigos, me puedo superar, encuentro más valores para seguir adelante. Después me impulsan a seguir adelante para llegar a la meta, para llegar a los provinciales por primera vez. Me llamo Janil Castro, soy de General Cabrera y vengo de Instituto Superior Gerónimo Luis de Cabrera. ¿Qué opinión te merece poder tener esta instancia de competencia, de encontrarse con gente de otros colegios? Y por ser la primera vez me gusta mucho, porque al principio no le ve ahí importancia, pero al estar en este lugar sí. Me llamo Joaquín Cabrillana, vengo de General Cabrera y estoy representando al club Asociación Dolores. ¿Es la primera vez que participás de los Córdoba Juega? No, participé en Córdoba Capital y ahora por segunda vez en Río Cuarto. ¿Concretamente en qué especialidad? En vallas y en metros llanos. ¿Cómo han sido los resultados o el balance de los juegos anteriores, de las instancias anteriores de competencia? Bueno, bastante bien, en Córdoba salí segundo y ahora salí primero, en vallas. Está buena la experiencia porque conoce gente nueva y adquiría experiencia. ¿Y ya conocías la Universidad Nacional de Río Cuarto? No, no la conocía. ¿Y cuál es la primera impresión que te llevas? Cuando llegamos del colectivo creía que era un poco más chica, pero es bastante grande y no conocía que tenía la pista de atletismo.